Desde el municipio de Chone, estamos trabajando, estamos informando. En calidad de presidente del Comité de Operaciones Emergentes, el primer representante del gobierno local, el alcalde de Chone, Dayton Alcibar, participó de un recorrido por la represa de Río Grande, junto a comuneros de la zona y representantes de la empresa pública del agua. El primer personero municipal indicó que este recorrido se debe a la coordinación de acciones con los comuneros de la zona en temas de mantenimiento de las vías de acceso a los puertos para el embarque y desembarque, tanto de la producción como de las personas, además de constatar el territorio dentro del embalse, el desasolve y confinamiento de lechuinos, trabajos que ha venido realizando la municipalidad de Chone permanentemente. Y de esta manera, los hermanos campesinos de este sector puedan utilizar esta vía fluvial sin ningún inconveniente. Se han tomado todas las medidas adecuadas, es una empresa que se trabajó con las técnicas modernas y que sabemos que es una de las últimas tecnologías que se han utilizado y que da la seguridad pertinente. Nosotros siempre hemos estado apoyando con insumos como cabos, lo que tiene que ver con canoas, motores, con todo lo que se necesita para poder trabajar, además de la coordinación de las plantas procesadoras de lechudinos y lo que tiene que ver con una retrocavadora que estuvimos operativizando y coordinando junto a la empresa pública y al ingeniero Gabriel Barberán, que está a cargo del manejo ahora mismo.